Hola, muy buenas a todos, soy Genjito, aquí estamos en un nuevo directo de World War Z y nada, desafío, a los que estabais en Twitch, pues nada, ya estamos aquí de nuevo y a los que no, pues nada, aquí tenéis el desafío semanal, ¿vale? con el abuelito, que lo tenemos por aquí, el abuelo va a jugar con la clase nueva y yo voy a jugar con manitas porque está capado la... la de rebanador, ahora la enseño para que lo veáis, ¿vale? pues bueno, vamos a ver, cooperativa en línea, os voy a enseñar un momentillo el modo desafío ¿vale? para los que no lo habéis leído antes, no lo habéis visto antes los zombies especiales doblan su cadencia, la oleada de zombies en la mitad y la debilidad de la clase rebanador al 50 de salud y al 50 de daño, ¿ok? así que nada, directamente vamos a invitar al abuelo que... abuelo, tú ya controla y nada, vamos a hacer los desafíos, ¿vale? ahora vamos a hacer los desafíos yo voy a coger la clase manita, que creo que ya la ha pillado y nada, y el abuelo va ahí con la nueva clase con... el drone el drone maestro de drones exacto a los seguidores, gracias por estar por ahí a los suscriptores, gracias por suscribirse y a los de YouTube a ver si os enrolláis que sois más rata los de YouTube no a la gente a los del canal sois muy rata los de YouTube, hombre muy rata ustedes no, ustedes sois la hostia, si no, no estaría aquí si me das el mando pues si me das a elegir entre el mando o el no mando a ver si puedo ya te estoy ascendiendo a mariquito ahora ya es rata mayor pues ahora voy yo y le doy desafío normal primero muy bien desafío marico, primero el nivel marico después rata del desierto yo soy la chinita chinita tú chinita él a ver cuando abra esto puedo yo elegir a mi viejo con su... samurai a ver eh... la clase personaje eh... arneta aló ¿dónde estamos? ¿cuál es el desafío? ah, es aquí la... yo me creía que era la chinita de... oh, químico yo estoy enamorado de químico vale, pues a la negrita está mola venga, listo evaristo yo me creía que era la china pero la de la... la... la bunco la otra, la químico y ahora es la bunco es que la otra no es chinita la otra es japonesa japonesa, es verdad la otra es de ojo asinao asinao bueno, pues venga vamos a... los que estáis por ahí vamos a jugar aquí y vamos a darle fuerte fuerte vamos a darle fuerte y a los que veis se ven ya... seguramente después a la tarde más de noche juegue un ratito pero vamos a empezar una nueva serie el abuelo y yo porque esa serie que yo estoy jugando con ahora mismo que ayer jugó canario y eso la voy a jugar yo solo y a la parte voy a jugar una con el abuelo que el abuelo la vamos a hacer para que él construya él lo haga de todo vamos a tener unas cajas en común pero con lo que es la construcción lo va a tener que hacer porque la última vez que hice una caseta de perro y ahí ya está viviendo durante no se está acostado ahí de la ellos la caseta perro eh bueno venga nos vamos me tengo que acordar que llevo la nube abuelo la nube abuelo la nube abuelo la nube eh damn me doy y 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 Oh, dame que la lleve para que la gente la vea Aunque ya la habéis visto un poquito, ¿no? Pero ahora la había usado más, ¿vale? Ahora la había ido usando ¡Bum! Ah, no, no hay nadie Ah, coño, estaba ahí Es que al tener eléctrico, dispara los eléctricos ahí el dron cuando... Ahí está, nada más que eso Ahí tiene un saltarín, ah bueno, del fango Un saltarín del fango Que él te vaya a dormir Y tú también Vamos a dejar de... Aquí tiene cajita, abuelo Vamos a usar la escopeta, eh Voy a llevar de primera escopeta La de segundo, escopeta Y de tercero, la escopeta repetidora La espoketa Ahora tú puedes llevar un dron y darme a mí uno, ¿no? Este guay, este guay Tenía la mala mamá a la cara Vale Vamos a descender la planta Qué placer es ir los dos solos Oh, alegría Está con el gorrillo de paz A ver, está cogiendo maíz, ¿eh? A ver, está cogiendo maíz, ¿eh? Tengo comida y bosques por un mes Tengo que escandalera, ¿eh? La bomba Es la máscara Sí, me tengo que acordar que es la bomba azul Vale Vale como tú quieras, abuelo muerto el toro cuidado, que viene que no le llego le he dado por la escopeta al segundo le he dado está desanimado está desanimado el chaval ha quedado como vale, a ver no hay aquí ningún arma ahí hay un botiquín, a bueno y otro más aquí y hay ahí drones un arma de esta de larga un poco de atacar el chuto un lanzacohete la patralleta la pongo en medio a los dos lados y esto que es un alambre aquí y ahí que hay, abuelo abuelo, te has caído me ha caído el abuelo, colega espérate que se me ha caído el abuelo ¿qué ha pasado en el abuelo? se la ha craseado, tío bueno, voy a poner aquí para cuando entre que me pueda localizar pero se la ha craseado al abuelo, tío igual que a mí antes o se la ha craseado ¿por qué? nadie lo sabe habrá caído el internet seguramente no nos pasa nada vamos mientras por aquí dando vueltecitas que no hay prisa eso no comienza hasta que no 23 segundos viene la horda así solo bueno, pues nada el abuelo se ha caído viene un ha venido uno ah, no el buco pues estoy solo solo como la una aquí yo solito estoy vamos a ver cómo me la apaño porque tengo nubes pero, joder a ver, vamos a dejar que se acumulen bastante vale, vamos a poner esta ahora vamos a disparar allí otra vez ahora vamos a ponernos aquí vamos a disparar con esta voy a salir voy a tener una bomba aquí voy a poner con la metralleta y bueno, tengo más nubes ahora me expando de nuevo ¿qué está? pues lo he pasado yo solo venga, dice para ustedes, anda vale, vayáis con un escudo bueno, pues nada ya está lo hemos pasado mira, una ADP que no sé el abuelo que lo ha pasado se lo ha caído el internet entero aquí llevamos esta I like la ballesta un botiquín que bueno podría curar a este ahora podría coger otro curar a este ¿qué ha pasado abuelo? se está caído hasta el suelo vale, yo estoy en la partida solo he pasado la primera de esa yo solo si puedes entrar intenta entrar estoy en la primera pantalla todavía si no entras si no entras si entras con uno que no son vuelve a intentarlo que a lo menos entra bueno vale, pues ya hasta ya me puedo ir de aquí una curiosidad cuando yo me fui te fijaste si seguías con el dron creo que no que desapareció vale, venga nos vamos a lo menos tienes la suerte ya te digo y entras con en la partida porque estoy solo hace esa sala ahí go, go, go estoy solico estoy solico abuelo me ha dejado solico no hay ninguna arma nueva no paro de decir keep moving a todo el mundo y voy andando una negrica simpática simpática herida vale voy con la escopeta al rosario es que tiene gracia ponerle un rosario eso será verdad cuando lo hacen es porque eso realmente ocurre eso la gente estos los del cárter y todo eso yo te digo a ti que le ponen esas cosas como diciendo le pongo el silenciador aquí le pongo el rosario para que cuando mate a uno vaya directamente al cielo o para yo cuando mate a uno no sea condenado o como va el tema no sé cuál es o para que no se caiga el silencio o para que no se caiga ahí enganchado con una cuerda o para que no se caiga 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 No, no, no. No te dudo Me da por nubes Todas las nubes para mi Abuelo Hostia me ha dado Incluso teniendo A ver, espera Voy a matar sillón Ah, por aquí no puedo Aquí haciendo una milla al salado, ¿vale? No, no, no ¡Suscríbete al canal! Vale, pues venga, seguimos. Teníamos aquí, había otro. Pues ya tengo, ¿no? El abuelo jugando ahí en otro pantalla. Sí, hay mucho. Un poquillo los botones. Un botiquín más, me juro. Vale, seguimos. Ya tengo dos. Yo solo heco aquí. Dos. Vamos. Venga, ahora por la tercera. Vamos ahí. ¿Dónde temo? Allí en un bar. Vamos a ir con ella. ¡Ah, americano, hombre! ¡Has perdido todo el cielo! ¿Qué ahora? ¡Más armas! Muy tranquilito, porque todavía, estando yo solo, tengo que poner yo la fey. Hay que correr, no vale de mucho. ¡Más armas! ¿Dónde estaba la cajita de saquerista? ¿Dónde está 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 la cajita de saquerista? Vamos a ahogarla ya En difícil, ¿vale? No me ha resultado muy difícil Además es un mapa que tenemos muy trillado Que no es lo mismo que que nos abra un mapa nuevo No ponen desafío en Marsella Después no lo pones, ¿verdad? El nombre de película Desafío en Marsella Estaría huevo Tienes el control, ¿eh? Pues venga, nos vamos a... Desafío Desafío Difícil Con la clase manita Y listo ¿Has visto? Yo tirando, ¿no lo has visto, no? En directo, ¿no? Había tantas bolsas que he ido tirando azules Y haciéndolo todo sin que me vean Y lo ha pasado Claro, porque tenías a... A los bots que no... No cogen bolsas Los bots, le tiro... Le tiro cuando están... Lo junto a los tres Le tiraba una deza Y encima tenían escudo, ¿sabes? Cuando desaparecía el dezo Tenían escudo Aguantan más Y yo poniendo azules deza Cada vez había peligro Vamos, de hecho No había ni una horda No había horda No había horda Y no tienes a uno de esos Que pone Claymore Coge bolsas Pone Claymore No, de esos no Eso, eso, eso Ya te digo Eso es lo que tú dices Eso es lo único que hace Interrumpir el juego Interrumpir el juego, tío Bueno, pues nada Voy con manita Para hacer la clase ¿Y tú por qué no le has dado ya Subir el nivel? Ah, pues lo que es desafío, ¿no? Es el desafío, sí Si te pongo un dron Nada más a empezar Que los eléctricos ayudan mucho Sí, está bien Bueno, pues venga Nos vamos a Desafío en difícil, ¿vale? Lo que dure esta partida Es lo que durará el directo Ya he grabado uno Lo meteré Por ahí intercalado Le quitaré al abuelo Un de la fofa Que va, no Lo que cambiaré por un 7 Saberé por un 7 Que tengo mucho 7 Pobre Este se subirá Dentro de dos días Por ahí Porque en 24 horas No lo puedo subir No es un 5 de 1100 personas Ven el vídeo Pero no viene el directo Ni Cristo ¿Te has dado tu cuenta De eso, güey? No entiendo yo Eso es porque No les aviso No me conocen No saben Pues yo tengo puesto En el dedo de Marsella De que hago Twitch Hasta aquí Es verdad Que cuando estaba Jugado en Marsella Todavía no estaba yo En Twitch Abuelo Es verdad Pero bueno Desde ahí Danzaré un enlace Bueno, pues venga Nos vamos La semana Hermanita Todo limpio ¡Suscríbete! Aquí hay un rifle, abuelo Y un botiquín Ah, pero tú no vas de médico Ahí tiene un rifle, abuelo Ojo que hay ningún saltón ahí ¿Me enamoró? Ojo que hay otro saltón ahí Tu rifle, abuelo Hombre ¿Visto? No venga Descendamos planta, dice Bajemos pavao Bajemos pavao Hola, ¿qué haces? Ahí malamente Hay que cerrar la puerta ahí Yo tengo comida y bosques por un mes Y tus heads estarán aquí Voy a esperar Pero voy a mantener un cuidado para ti Eso es ¡Dios! ¡Es así! ¡No tengo más bebidas! Aquí hay las escopetas ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale ya! 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 ¡Todio ir! ¡Venga! 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 ¿Cómo va? Vale Limpio Claro que hay un... Falta o... ...del fango... Ya no... Ya ni nada Bueno, sigue saltando, ¿eh? Para dar el tiro, salta Un revolver aquí Vale ¿Mano? Vale Eso sí que es difícil, ¿eh? De pillar Pues ese es el otro arma El que lleva el abuelo es el otro arma para subir... ...que antes no se podía y ahora ya se puede subir también Vale, no sé el porqué, pero acabo de duplicar una de estas... ...es que este duplicaba las de estas, abuelo ¡Ah! Pues espérate, no toques nada No toques nada, no toques nada Vale, yo miro este No, este no lo toques ¡Ay, ay! Pues a ver si se repite ¡Uy! El virus El virus ¿La ha pillado? Sí A la ciudad Vale, a ver si encuentro alguna cama amarilla arriba No había más, ¿no, abuelo? Creo que no Vale, vale, pues venga, ya está Bueno, pues mira, hemos puesto doble torreta Qué bien De lujo Listo Pues ya está Listo Voy a pillar la metadeadora Ahí tiene un escudo No, bueno, no estoy bien cubierto yo aquí Tanta torreta, oye Me faltaría ahí un eléctrico y un alambre Y ya está Vamos a coger a esta, que esta dice que dispara unos retomillos muy simpáticos Vamos a esperar a que se reúnen Se la va a ser doble Sí, porque esta va aquí por la carga aquí Vale, voy Cuidado con el explosivo Ahora voy al net Ahora voy a adelantar No puedo, me ahogo Vale, vale Vale, vale Abuelo, si tiras para atrás, coge nube Levanta este Ya está Ya está A las piernas, abuelo, a las piernas No lo mate, no lo mate Ha explotado solo, ha explotado solo No, no, lo maté yo Ah, lo ha matado tú Bueno, pero lo que da es un virus o un arma Da un virus y un arma Bueno, listo, abuelo Vamos para abajo Bajemos para arriba Subamos para abajo Tienes todavía el... El marico El botiquí El... El dron Cura a alguien, abuelo No, yo estoy bien Cura a alguien Cura a quien A neta No, lo estoy curando yo Abuelo, ya está Y este me lo llevo yo, venga Y Ángel, pues ahora si encontramos otro, lo curamos también Aquí hay un de estos, abuelo, ¿no te hace falta? Eh, no Venga, lo cojo yo Y le meto a esta gente escudo también Vámonos 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 Me refalo con la sangre y me caigo para atrás Imagínate Me he quitado, bueno ¡Pum! Ya está Eh, como confío en ti, abuelo Eh, como confío en ti, abuelo Tienes aquí Tienes aquí Tienes aquí Tienes aquí No vulnerabilities A ver Y donde te quedo Tienes aquí Tienes aquí Te voy a ver Tienes aquí Tienes aquí una bomba venga vamos donde estoy yo coño que me he dado la vuelta sin querer venga vamos ahora no tengo bomba si encuentra un de esos me lo dice por aquí, aquí no hay aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco pasar meta aquí hay una buena no pasa nada abuelo si no pasa ah que no te vea cerrado que es que la abre tú ven para acá que eres tonta vamos abuelo ñao o esta dos venga a ver ahora aquella de allí esta de aquí de abajo y de la izquierda bien no por aquí no se podía coño es fácil venga vamos si no se desata horda ahí viene yo coño la mía me pongo en la puerta yo coño la mía yo pulso y cubro la eh mira vamos vámonos yo quiero matar al grito vale vámonos voy yo te cubro por detrás listo venga listo venga las otras dos las otras dos eh yo no he entregado está con la mano espérate que no he entregado abuelo te protejo puesto vámonos cuidado dejad neta hombre qué hacía aquí abuelo dónde que ir a este te lo derecho vámonos vámonos vamos rápido y nos da tiempo a cerrar tranquilamente y a irnos aquí quedan dos todavía yo he puesto uno y tú el otro venga vamos venga aquí tengo dos de esto venga vamos a dónde vamos a de allí cuidado vamos a primero a reventar a los hay por aquí abuelo abuelo vente para acá venga corre abuelo no me puede meter en lo azul dónde estás voy a ayudarte abuelo venga vente al azul corre hasta que estoy infectado venga que no aguanto más mato el veneno mato el veneno mato el veneno otro toro más veneno parece que me cure me muero me muero es que no me da tiempo abuelo ahora y un veneno no vámonos abuelo corre esto corre corre vaya te ha matado tío uy dos puedes hacer tú solo que va güero te estoy infectado nada nada hay ángel y te mato bunco ángel ahí me voy dos ratas abuelo curate curate ok we good curate hay un saltador por ahí ya lo coges y boom y listo sí 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 Me voy, este no se como han entrado pero bueno. No se como ha entrado pero lo he pasado en fácil y en difícil solo. Que bueno, que bueno. Bueno pues listo, ya esta. Y los dos tontos Encima va y se van Como diciendo Este no lo pasa Yo confiaba En la rata La puta vez es que me infecté con el virus Yo también estaba infectado Pero he aprovechado el momento exacto Para curar Y encima tenía un botiquín Mi fallo fue el querer entrar en la nube azul Tenía que haberme ido Yo te tiré otra después más Bueno, listo A ver, voy a mirar esto Porque esto me gusta A ver, personalizar Aspectos ¿Cuánto tengo? 500 puntillos Vamos a comprarle otra cosita de estas Vamos a comprarle otra cosita de estas Que ya casi, casi A ver, me quedan todavía unas cuantas Vamos a comprar ahora Esto que es lo que es Vamos a comprar el roborcito Ahí, el roborcito A ver, vamos a ver el celo Mira el robor Tiki, tiki, tiki Vamos a darle un meneillo Ñiki, 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 ñiki ¿Cómo se va a ver? Está simpático Pues nada, señores Espérate, abuelo Ahora vengo Señores Abuelo, gracias, ¿vale? Nada Nada, ya está Ya hablamos Gracias, señores Y ya sabéis Nos vemos como siempre En el siguiente vídeo directito Conjecito ¿Vale, gente? Venga Hasta el siguiente directo ¿Ok? Bye Ahí Gracias por ver el video.